Yo vine al mundo Pero a mis padres desde niño los perdí Murió mi padre antes que viniera yo Mi santa madre faltó cuando yo nací Gracias a Dios y a una viejita que me crió Pero murió cuando a siete años yo cumplí Un hombre rico luego a mí me recogió Ahora les cuento todo lo que yo sufrí De madrugada me levantaba el patrón A que moliera en el molino el listamar Luego irme al campo a trabajar de sol a sol Y cinco vijas durmiendo como animal Todos sus hijos estudiando en la ciudad Yo era un esclavo trabajando en la salón Casi desnudo descansó y comiendo mal Y yo me llámame sin consideración A los quince años me le fui y me fue a buscar Me acriminaba de abrigión de forzador Porque no quise regresar a trabajar Me puso preso por quince años mi patrón Entre los presos de mi celda había un señor Que un hija grande le llevaba de comer Nos conocimos y de mí se enamoró Me dio dinero y me sacó aquella mujer Cuando salí luego nos fuimos a casar Somos esposos ya mi situación cambió Gracias a Dios estoy viviendo regular Ya les conté lo que este cuerpo no sufrió